Impacto con Sergio García. Amigos de Impacto, bienvenidos. Nuestra cámara viajera hoy origina desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Hemos venido a hacerle seguimiento a un prospecto futbolístico hecho en Barranquilla y que es talento de exportación, el Torito Santos. Ahora está de la mano del técnico Hugo Gallego. Su olfato de gol es descomunal. Hoy en Impacto, desde Medellín, el Torito Santos, un goleador y nada. Germán Santos Jr. es un letal artillero del fútbol juvenil colombiano, nacido en Barranquilla, la arenosa tierra productora de históricos goleadores. Sus goles, o mejor, golazos, hoy generan múltiples comentarios en la ciudad de Medellín. Allí se entrena de manera profesional bajo la batuta del profesor Hugo Gallego, reconocido técnico del fútbol nacional. El Torito Santos, es un caso muy particular. Este chico tiene 15 años y 8 meses y empezó a jugar fútbol a los 10. Y tiene un talento para el gol innato, lo que nosotros decimos que viene de cuna. Nuestro primer reportaje al Torito Santos fue el 12 de septiembre de 2011. El balón lo tiene dibujado en la frente. Se imagina jugando en el fútbol europeo. En las canchas es un toro, por la fuerza en su patada, que termina batiendo a los porteros rivales. Su olfato de gol es letal cuando de jugar fútbol se trata. Han pasado 3 años y viajamos con nuestra Cámara de Impacto a la capital antioqueña para admirar su positiva evolución. Días previos a su viaje a los Estados Unidos para unirse al Fútbol Club Dallas. Lo que nosotros tratamos de enseñarles a ellos es que entiendan que son actores. Que cuando están en el campo de juego actúan un papel, desarrollan un personaje. Pero que cuando salen de allí hay que vivir la vida. Y la vida ya no se necesita gambetas, ni paredes, ni triangulaciones, ni goles. En la vida se necesitan valores de vida y de sociedad. Y eso es lo que tratamos de inculcarles a ellos cuando trabajamos la técnica, la táctica o la estrategia. Veo tus videos y haces goles todo el tiempo. Pues he contado con suerte y con mi don que mi Dios me dio. He hecho esos golazos para saber dónde patear y saber dónde moverme, en la cancha, jugar un toque. Bueno, con el Torito Santo una vez, el Ferri Zambrano y mi persona, una vez nos presentamos a verlo jugar. Nos presentamos de sorpresa en el estadio Envigado para ver la presencia goleadora que era del muchacho. Y tanto fue así que en ese partido ni lo habían tenido en cuenta. Y pues los técnicos, al vernos que nosotros llegamos y preguntamos por él, pues de una vez decidieron incluirlo al partido. Tanto es así que el muchacho estaba jugando por allá con otros compañeros, pero el partido se encontraba creo que 2 a 1 o algo así. Y pues el técnico decidió meterlo para complacernos a nosotros. Tanto es así que cuando ingresa las dos primeras pelotas no la había tocado, pero cuando la primera que toca, pues gol. Y nos llamó la atención porque igual, pues, es un niño que es ambicioso para el gol. Y ese día marcó dos goles. Y desde ahí, pues, me cayó la curiosidad de que el niño es un goleador así como valenciano, de raza, de como teófilo. Características de Germán Santos como jugador. Bueno, Germán es un jugador muy fuerte. Característica de goles es agresivo. Tiene mucha visión al arco. Se caracteriza más por la potencia. Su apodo como el toro es porque tiene mucha visión, mucha convicción y la agresividad al arco. Tiene un talento muy particular. Una de sus mayores virtudes es darle, es definir de punta, pero no por abajo como definía Romario o definía Ronaldo, sino de aire. Santos define con la punta del pie y la coloca en un ángulo superior. O sea, no hemos visto ni vemos, porque es muy difícil definir de esa manera. Vinimos con nuestra cámara de impacto a ver jugar al Torito Santos en esta maravillosa unidad deportiva Miraflores, en el barrio Buenos Aires, en Medellín. Y el Torito hizo un golazo para las cámaras de impacto. Esto ratifica lo que pronostica el profe Hugo Gallego, que será el máximo goleador del fútbol colombiano en poco tiempo. Nosotros tuvimos la oportunidad de convocarlo a un segundo periodo en la Selección Atlántico y vimos en él muchas cualidades. Vimos en él un muchacho con muchas ganas, con mucho talento, que sí, como todo niño a esa edad, le falta un poco de trabajo en algunas cualidades que él tiene, que había que fortalecerlas. Y bueno, tuvimos la oportunidad de que él para ese segundo periodo de la Selección estudiara con nosotros. Fue un paso fugaz, porque no pudimos clasificar a la siguiente fase del Torneo Nacional, pero en él le encontramos un jugador dispuesto al trabajo con muchas ganas, con mucha responsabilidad y sobre todo con un corazón muy grande, porque nos ayudó mucho a unir al grupo, a tener un grupo más compacto en ese sentido. Yo a Germán, recién venido aquí a Medellín, afortunadamente lo conocí, donde lo fuimos formando y educando futbolísticamente, donde es un jugador que es innato en el gol. Lo poco que se le ha formado, lo ha cogido con mucha inteligencia, donde lo poquito que le falta, ahí se le está trabajando. Cada día se va mejorando, pero es innato, es una persona que ya se están acabando en el sentido de los goleadores y lo que más tiene él es el gol, donde cuando menos piensa está perdido y en 10, 15 minutos aparece y aparece con gol. Son goles que ni siquiera en el fútbol europeo se ven. Por darle un pequeño ejemplo, la mayor virtud que tiene él es la visión periférica. O sea, Santos ve cosas que no ven los demás. Santos de espaldas al arco. Él ya sabe si el arquero está adentro o fuera del arco. Tiene muy buenos perfiles, donde ya se sabe perfilar. Por ahí le vi un partido en Itagüí, que es un municipio al año aquí en Vigado. Y lo vi muy bien perfilado, se para muy bien en la cancha, se ubica muy bien y no le falta el gol. A Santos se le está enseñando, tiene una psicóloga, tiene un nutricionista, tiene un preparador físico, tiene entrenadores. Él entrena como si fuera un jugador de búlculo profesional. Pero cuando ya llegue allí, va a estar en su ambiente, no va a extrañar absolutamente nada. Tiene las mismas exigencias. Y a pesar de eso, a más de ello, Germán Santos estudia. O sea, no tiene tiempo para que su mente fabrique cucarachadas. La mente de él está en una sola función. En mejorar como persona, mejorar como ser humano, como jugador de fútbol y cumplir con sus sueños. Este muchacho, su corazón tiene una pasión por el fútbol y ha dejado muchas cosas, porque hay que entender que ha dejado muchas cosas, muchas comodidades por esto. Entonces, verdaderamente le deseo muchos éxitos a Germán. Y sé que más adelante vamos a escuchar su nombre, porque tiene la casta del goleador barranquillero. Germán Santos lleva el gol en la sangre. Él ha llegado donde está por el talento que tiene y porque le nace el fútbol. Yo creo que el muchacho, si sigue así y sigue para adelante, vamos a encontrar algo muy positivo en él. En cada fecha hablas con gol y pues eso lo llevas en la sangre, porque es un niño que pues salió prácticamente como la oveja negra de la familia, porque el papá lo mandaba a ir a hacer otro deporte y pues le gusta el fútbol 100%, tanto es así que ha sacrificado a su familia para luchar por lo que él quiere y ojalá Dios le dé esa oportunidad, porque él lo ha trabajado desde los 11 años y va por buen camino. Ojalá algún día estemos hablando nuevamente de ese muchacho y que esté como Radamel Faltado y en ese fútbol europeo. Y sigue con este proceso, va a llegar mucho más rápido de lo que él hasta inclusive cree al grupo de alta competencia. Es un talento único, para explicarle lo de talento que es diferente a ser inteligencia. A Garrincha le preguntaban que él cómo hacía lo que él hacía y él respondió muy claro. Un hombre sin ninguna cultura dijo, yo no sé cómo hago lo que hago. Ese es el talento. El talento es inexplicable. La inteligencia sí tiene sus razones, el talento no. Y eso es lo que tiene el talento. En primicia les cuento que el Torito Santos se va en los próximos días. Para el equipo Dallas en los Estados Unidos, en calidad de préstamo por unos meses. Sus goles son fenomenales. Hoy hicimos un recuento y con grandes figuras del fútbol, le hicimos un seguimiento a la carrera futbolística que ya va madurando del Torito Santos. Un talento 100% colombiano hecho en Barranquilla y para el mundo. Éxitos al Torito Santos. Una pausa y nuestra cámara viajera de impacto ya vuelve.